Baaaaaaa Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capitulo del canal Simonuca con Mosca hoy dia estoy en una ubicacion en un rio en el parque pescando y en vez de hacer un vlog estoy aprovechando el dia para detenerme de vez en cuando y mostrarle algunas cosas que ustedes los suscriptores del canal me han preguntado en esta ocasión entonces vamos a ver que ando trayendo en el chest pack y mochila para días como estos en que esta nubulado y que llueve a ratos y que a veces no bueno como comenté en otros videos voy a partir primero por el atuendo el Wader es un Orbeez Silver Sonic que ocupo Wader completo en otoño y en primavera en verano prefiero usar pantalones que llegan hasta acá a la cintura nomas pero ahora como ya hace mas frio ocupo chest pack a pesar de que este rio lo voy a mostrar no requiere mucho vadeo no es tan profundo el rio y bueno vamos a lo que ando trayendo este es un chest pack voy a dejar un link acá en la descripción del video un QA este es el Zero Sweep 2 y esta tecnología hay de distintos colores yo tengo el camo aprovechar de agradecer a un suscriptor del canal que me compro la versión anterior esta versión nueva incorpora algunas cosas mole en algunas partes como esta les voy a dejar un link acá en la descripción del video cuando hice un unboxing de esto pero que ando trayendo agua y esta agua o esta botella es la Clear2Go y esta Clear2Go me permite tomar agua les voy a mostrar porque trae un filtro acá entonces puedo tomar agua en lugares que y así evitar tener infecciones en la guata y como es un sistema molesto se compra aparte bueno el tema es tanqueando con una botella para tomar agua y filtrar y tengo un sistema acá para firmarla porque este sistema mole es muy malo para botellas como esa quizás con una botella más grande, una Nalgene anda bien bueno que ando trayendo entonces un retráctil, hice un unboxing de este retráctil lo compre en Greyfly voy a dejar un link acá en la descripción del video y también hice un unboxing de este chinguillo es el Fraville, muy bueno, es de tela, engomada la malla pero es bastante grande por lo tanto permite atrapar peces de todos los tamaños esta es la parte interesante, es la parte de la mochila que no es muy grande ¿qué llevo? llevo una bolsa seca donde pongo las billeteras, las llaves, todas las cosas que ando trayendo en los bolsillos aquí en los pantalones para que cuando me ponga el wader no froten contra el wader y así darle más vida útil a nuestros waders ¿qué me ando trayendo? ahora me he dado por comer semillas, algo para picotear igual un chocolatito, es bueno azúcar al final del día aquí ando trayendo una chaqueta aquí ando trayendo una chaqueta de Gore-Tex impermeable hay de muchas marcas, no tiene por qué ser para la pesca en este caso es una Sims no sé si ya se fabrican incluso no vienen con esta bolsita pero esta bolsita es de una chaqueta William Joseph que no era respirable que finalmente parece que vendí o perdí y bueno, el tema está en que ahí la guardo una billetera de leaders aunque cuando ando con eso no lo ocupo cuando ando con caña de pesca al hilo pero si tengo un líder para pescar al hilo este es el protector de la GoPro ando con un kit de emergencia médico para una persona ando con un asiento inflable una multiherramienta un par de tippets 5 y 4X por si acaso para no quedarme corto y una linterna de cabeza por si se oscurece y también algo para reparar waders eso es lo que ando trayendo en la mochila en la parte de atrás digamos que en el fondo son abrigo algunas cosas necesarias para alimentarse y cachureos varios como pudieron ver que en el caso de emergencia me pueden sacar de apuro hasta el momento no he tenido ninguna emergencia pero eso es el tema uno nunca sabe cuando las va a tener y es mejor estar preparado ok, como estoy manteniendo la parte delantera de este sistema ando con un hemostato aquí aquí al lado ando con una pasta para hacer flotavizar las moscas en este caso es la LOXA que sirve incluso para CDC pero sirve para cualquiera mi sistema mono master para no botar el tippet al agua voy a dejar un link en la descripción del video a este sistema para no andar botando los tippets en este bolsillo delantero ando con split shots para profundizar mejor cuando linceo y en este otro bolsillo ando con tres cosas un blister para los labios y esta cera para pintar el tippet y en el caso de que esté pescando ajustarme al hilo ajustarme mejor pescando con suspensión en realidad no es necesario andar pescando al hilo aquí arriba esta tecnología cero sweep estoy usando solamente esta parte de aquí para guardar mi nipper ya hablé del nipper en un video log la ventaja de cero sweep es que queda metido ahí adentro en la parte de acá adelante llevo palpo como nunca sabe que más bueno este sistema aquí llevo la lana para el sistema para pesca por suspensión que yo creo que les voy a mostrar esta es la lana del New Zealand Strike Indicator que guardo en esta cajita esta cajita tenía mentitas la venden en Road and Gun Santiago y me termine las mentitas la estoy usando para guardar eso les comentaba que el sistema de pesca por suspensión y no por tensión en este caso con flotadores este que he probado es el mejor que he probado y no lo digo porque me lo regalaron ando con un líder adicional líder adicional pilas para la GoPro que las tengo en una bolsa ziploc por si es que me llego a caer el agua no se no la han cortocircuito vamos a guardar ahí entonces en esos bolsillos delanteros cera de abeja que normalmente a veces pongo los ferrules esta cera de castor para flotabilizar líderes que es mucho se puede usar esto pero este es mucho mejor hay gente que ocupa la Lumpayet es un dato que le estoy dando además por otro lado termómetro algo para encender un fuego o una fogata que esto es muy parecido al Exotac en la versión china y un afilador que les voy a mostrar tipo lápiz afilador de anzuelo y finalmente en un cierre escondido acá este Loon UV para nudos pero también si es que llega a pinchar el Waders uno le puede si es que es una pincha nomás le puede colocar ando con la linterna V y con eso puedo reparar y o hacer más fuerte los nubos también uno con un encendedor el Exotac si esto se moja va a costar que prenda en cambio el Exotac va a prender sí o sí vende con una mini cortapluma la clásica cortapluma es un chiche nomás en realidad está de más cierto peso andar trayendo peso y bueno en el bolsillo principal delantero ando trayendo mis tippets este sistema al ser mole se puede colocar aquí al frente pero en el caso del monofilamento de fuero carbono con la luz UV se pone blanco así que lo ando trayendo aquí adentro cajas de moscas les voy a mostrar que cajas ando últimamente con perdigones en una caja moscas normales en otras que se pueden usar igual con pescalilo el celular una bolsa seca para el celular una caja Beatis en donde guardo las moscas que están hechas bolsas las voy guardando acá para recuperar el anzuelo y las bolitas y un par de cajas más grandes con moscas secas y ninfas mucho más grandes pero que últimamente no estoy utilizando andaba trayendo un charpi negro el otro día lo eché mucho de menos porque como yo ato mis propias moscas como pueden ver ahí por ejemplo esas bolas no tienen saco alar son plateadas y se las quiero pintar porque no está dando muchos resultados en el río ando con uno de estos azul y negro negro se me perdió una libreta de nota la ventaja de esta libreta es que es contra la lluvia también aquí adentro ando con mi licencia de pesca voy a rayar si es que se ve mi dirección y todas esas tonteras pero es mi licencia de pesca un lápiz que escribe en cualquier dirección no me acuerdo el nombre dejar acá en el link bloqueador solar y finalmente van a usar la vida unas mentitas la ventaja que esta caja también después se puede utilizar para guardar cosas de pesca y eso es lo que ando trayendo amigos así es mi setup más o menos obviamente lo que va cambiando sí o sí son el tipo de mosca al teléfono un teléfono sea o mi chino si se estaban preguntando gracias a todos los que preguntaron vamos a ponerlo de pie bueno amigos eso era básicamente más o menos lo que les ando trayendo me voy adaptando dependiendo voy cambiando algunas cosas pero básicamente lo que más cambia son las moscas y o los abrigos si es que estuviera mucho más frío o más pegado al principio de la primavera o al final del otoño a los términos o principios de temporada andaría con más abrigo usualmente alguna parca con Primaloft o algún material sintético cosa que si me caiga el agua me siga proveyendo de abrigo y en el caso de lluvia con una chaqueta delgada porque las otras chaqueras las sims la patagonia sct son demasiadas voluminosas y no me permiten sacarlas y guardarlas en la mochila entonces bueno estoy pescando en un sector cerca de un puente río arriba ahora quiero ir río abajo a pescar otro sector así que no se pierdan el video de la otra semana si no están suscritos suscríbanse porque les voy a mostrar lo que tengo allá en el setup de la pesca al hilo porque varios de ustedes me han preguntado como lo ando trayendo y a pesar de que lo he explicado en varios videos distintas formas de armar incluso como armar un carril no nos he mostrado como ando trayendo el mío salvo en el videolog 34 35 me parece en donde les muestro pero no lo explico así que suscríbanse porque ahí lo voy a explicar eso es amigos si les gustó este video denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad en la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima